y muy bien sean todos bienvenidos a esta nueva edición de dust on the ice ante el déjame que cierro la puerta que me molesta tener abierta cuando grabo y ahora vamos a continuar con la aventura que el capítulo pasado miren 74% del juego vamos en el capítulo pasado descubrimos muchas cosas al respecto al respecto de edad y yo quede maravillado asombrado 2 souls bueno vamos a ver ok is that wise our victory is all but assured commander we outnumber them ten to one we possess superior technology and we have the element of surprise but why welcome this rogue element he has already slain your own soldiers what more proof do you need that he is a traitor to our cause cassius is hardly a rogue element commander the moon bloods have corrupted his mind forced him to commit these acts against us once i can speak with him once he remembers who he really is i'm certain he will return to us but yes sir as you wish cassius my old friend so long as you draw breath i can do what i can to save your broken mind i promise and i can do what i can do ok 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 so cuenca del eterno amanecer vale 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 uuuh vale tenemos muchas 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 cosas pero pero vamos a ir a completar las misiones quiero completar si exactamente quiero completar algunas de las misiones vale eso son cosas ahora tenemos que ir aca miren ya no me hace por ciento 100 133 aquí podríamos ir para completar cofres aquí también nos faltan unas cosas aquí también 75 75 aquí está todo 100 193 53 92 75 y 185 y esto está 89 41 bueno eso me permiten ahí está el mouse a la fidget cómo te va todo bien yo me quería mostrar eso a veces está durmiendo no sé por qué esto es como bueno lo hice un poquito los archivos de juego pero bueno a ver vamos a irnos entonces a donde hable al abismo al abismo de los lamentos al abismo de los lamentos al abismo de los lamentos si 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 por porque ahí recuerdas la parte que no pudiste pasar por el doble salto ah claro vale 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 vamos a ir por tenemos dos entradas la que está más cerca obviamente creo que esta no que es como en toda una dirección si dale vamos por aquí ahora muera por favor gracias aquí estamos bien a un lado a ver que estamos aquí la estoy cagando muy bien aquí aquí y aquí so bien ahora no la cague please nata te estoy diciendo que no la caguí ahora conmigo mismo así de autista soy a ver a ver vale bien ahí ahí oh bien me cago en todo bien lo hice so aquí tenemos algo que es uy vale tenía que o sea no podía estar tranquilo no ok que es esto de hecho no hay música y me pasturba lo sabía de por qué no me tirase al lado simplemente en fin y esto a ver espérate un tiempo un tiempo y aquí abajo que hay no la caguí o no dame que eso me va a transportar ahí arriba please gracias entramos y en donde estamos hola que lugar es este yo sigo esperando que algo pase escucho cosas que se mueven amiguito 22 malo será que no la abra no vamos 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 eh vale creo que voy a tener que hacer lo de lo que es el de minimizar el juego y no no lo voy a tener que hacer al lado al lado al lado abajo al lado toma ya un amiguito nuevo hey vamos a por ahí hola hola pelea ah pues vale lo rescatamos y no hay nada más así que vámonos pero siguen no sé rescatamos a alguien a un amiguito vámonos de aquí está completado el mapa eh mapa eh no faltan cofres y hacia abajo espérate que se me pegó el juego mmm no o sea faltan cofres quizás a ver eh era con la K tesoros hay tesoros que no lo he no lo he sacado tengo uno arriba uno allí todos los círculos son son cofres que yo no he abierto vale entonces no vamos esto ya ah que tienes que tal vez tienes que guardar para poder au para poder que se te cargue la región explorada porque ya exploraste todo eso es que no es eso vale es el hecho de que yo tengo no he abierto los cofres no porque una cosa son los cofres y otra cosa es cuantos explorados eh a ver pero para acá arriba que hay a ver porque tú dices region explorada 97 que tal vez igual me falta algo que no he visto que se va por ese lado vamos a bajar nos vamos a ir por aquí adiós adiós go a ver vale que así pasamos rápido eeeeh veamos veamos yo quiero ir a completar la misión de Bokok ahhh me quiero ir a copiar a la vez me he visto la vacaba me necesito el cieno también para hacer para ahhh v0 que? vienen a la cieno para la cieno a la cieno que me he visto la punca derecha hay que sufre eternamente por la eternidad a ver que estos dos me están molestando ahora gracias morido utilice el teletransportador oh oh creo que esto me faltaba la rosa siempre la rosa siempre que acudo al cementerio del prado de los lamentos me arrodillo ante su tumba repleta de rosas algún día mi devoción tendrá su recompensa un momento un momento un momento un momento por favor un momento que esto yo sé donde hay una rosa en estas tumbas yo sé donde hay una rosa en estas tumbas o sea si por algo dice la rosa debe ser por aquella tumba la tumba no sé si está por arriba está al principio viniendo a esa parte está al principio viniendo al encuentro ¿seguro? si y es que me falta no creo que me falte nada por explorar porque ya no me marca más caminos posibles eso me voy a ir por el lado de la derecha y a ver qué pasa toma ya no weón no o sea pasé todo esto por arriba y al final me caigo posta ¿no? soy un manco de mierda a ver a ver ya tranquilo 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 quiero saber donde conseguir el cieno eso me buscaría uuuh toma ya vale y nos vemos por acá por aquí por aquí seguimos avanzando y dejamos que nos vamos vale ehhh cabena de si Ramón era aquí ¿cierto? pero... ¿y la rosa? pero es que simplemente hay una nota po' ¿vale? una rodilla entre la... ¿te agachaste alguna vez frente a la tumba? a ver vamos a intentarlo ¿vale? el prato de los lamentos y no simplemente te puede teletransportar este tipo sigue aquí así en plan... no pues... soy un héroe soy un héroe ¡hey! me siento orgulloso de mi mismo he salvado a la humanidad oye escucho un grito ahí de los monos que acabo... de los bichos que acabo de matar y es como que... ¿eh? ¿dónde está esa tumba? ¿a un lado? ¿a un lado? ¿no me molesten? parecen canguros todos aquí saltando ¿eh? ¿de dónde está esa tumba? ¿a un lado? ¿a un lado? ¿no me molesten? ¿a un lado? ¿a un lado? ¿a alguien? gracias ahora tiene que ser por aquí eso Ah, la verdad es que subí de nivel, a ver, tiempo, y listo y ahora sí, no tengo otra, creo que no, vale, no porque, a ver si vamos aquí a personaje, no, no tengo que la matabilidad disponible, pero vamos muy bien, vamos muy muy bien, ahora dónde está esa tumba, debe estar en la que sigue, esa es por morir, te juro que como no esté aquí, no sé a dónde cresta, va a estar, vale, que le estoy diciendo que estaba, no, estaba por el otro lado, te lo decía, voy a hacer un corte y cuando llegue a esa tumba, vuelvo, vale, tiene que ser por aquí, no me estorben, ey, muere ya, por dios, aquí está, vale, ya volví, y aquí está la tumba, el coso, no sé cómo interactuar, a ver, o sea, es esta, yo dije que debía haber algo con esta tumba, pero, hola, hola, algo que me quieras decir al que no te escucho, la nota dice, siempre que acudo al cementerio del prado de los lamentos, me arrodillo entre su tumba, repleta de rosas, algún día mi devoción tendrá su recompensa, sí, pero has visto alguna otra con rosas, no te lo pregunto, no tienes rosas, no tengo rosas, no tengo rosas, bueno, transportate a poco, sí, pero tengo que buscar cosas por donde, atrás, ay, por dios, bueno, por buscar cosas, no, hay, cuidado con el colorcito, que me estoy poniendo muy rojo, y aquí, donde sea que esté el save, uuuh, bueno, esto sí es que es una forma de avanzar, y de aquí me voy a transportar, uuuh, me maté, de aquí me voy a transportar, a, creo que era aquí, no, la ganja vinal, donde podía ir, o donde era, las cavernas de Sir Romón, no, pero es que sí, de ahí puedo, por arriba, es que tengo, por arriba, es que estas son las cavernas de Sir Romón, por arriba, es que uno, por aquí es esto, pues sí, ay, no, olla de barro, gracias, poop, poop, te traigo algo, mira las ovejas de Gappy, eh, no, caos y destrucción en la tecnología deja de Sanar, jajaja a цвет, donde esta Bopo ? Bopo, bye, bye... ちょっと achievedo,ствуisteання, cuando quieres saber mucho, Bopo, bueno, no tengo poco tener mas. Aparte de esta roca divertida, no parece que haga nada aquí en el bosque, pero parece bastante hermoso. Aquí, es todo tuyo. Gracias, Popo. Nosotros tuvimos un momento juntos, yo y papá. Tomamos un camino a través de la nube, construyendo un fort, mirando todas esas flores caer en el cielo. Sé que ninguna de ellas sea real, pero siempre tengo esta memoria ahora, gracias a ti. Tengo que ser fuerte ahora, para mamá. Muchas gracias, Dust, por todo. Todavía, por acá, por acá. Nos queda ensenegado. Estas son las cosas de sieno que nunca vi. Cosas de sieno. El rompecombo es mil impactos. Cosas de sieno. Déjenme ver un poquito la tienda. Esto ya me lo puedo hacer, ¿cierto? Sí. Eh... Sieno, 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 sieno. Es que si no tengo de esto Esto, vamos a hacerle en el equipo inmediatamente Es que Vale, gracias por todo Me voy de aquí Gemma, resonancia, arcoiris Gemma, resonancia, arcoiris Las gemas de resonancia abren todas las puertas de gemas del mismo color Pero este es arcoiris Refrigerador Bueno, vuelvo a tener el refrigerador Vea Arcoiris Yo todavía estoy así como que arcoiris Arcoiris, arcoiris ¿Qué pasa si se ve por acá? ¿Hola? ¿Hola? Esto no lo había descubierto antes Vamos a romperlo Tenemos una bomba por aquí No, o sea, sí o no Vamos a tener que traer una bomba Y con mucho cuidado traerla Desde acá Vamos Voy de barro Por aquí Por acá Lo bueno más si lo vamos a pasar contigo Sí El miedo que tengo es Eso Ese es el miedo que tengo Protegiendo la bomba, coño No, a ver, a ver, a ver No llego No llego No llego Por acá Que por aquí salgo, Ale Por aquí salgo No puedo Por aquí no puedo ¿Cómo ¿Cómo rompo esto? Arreba hay algo Tengo que buscar La forma Donde estaba la llave Aquí no hay nada No, voy a tener que subirla Sí, sí o sí Sí, por eso Ahora voy a intentarlo de nuevo Pero Con mejor tiempo A ver, bomba Suéltate 3, 2, 1 Suéltate Gracias Vamos a ir volando Todo el rato así Ahora sí Ahora sí Ahora sí No, por favor Que ahora sí ¿Qué es una salida? Eh, ¿salida de dónde? ¿Hola? No tengo nada Joder, ya Lo voy a investigar después Y ahora voy a intentar seguir con Con lo que sea que tenga que seguir Se me peta Ay, Dios mío ¿El bosque? El bosque de abadis, claro Creo que ahí me faltan cosas Vamos a ver Sí, bosque de abadis De hecho Sí, fíjate Tengo muchas cosas por hacer aquí Tengo muchas cosas por hacer Empezamos desde aquí Y vamos hacia adelante Tengo que se quite el título Para que pueda ver el mapa Gracias Deme lala, porfa Joder Deme lala Deme lala Deme lala El ala Quiero su ala Quiero... Obtivo un diseño de algo El ala Por fin A ver Sí, no es de luta Chaleco ligero de piedra Diseño Ah, pero este ya lo había Visto Y lo puedo hacer Vale Y lo que obtuve Es el material del ala Que estaría por aquí Ahí está Ahí está Ala de abecilla Ala de abecilla Una ala correosa De una abecilla Por fin Joder Tanto tiempo que estoy esperando Que me dieran el puta ala A ver Solten más alas No sueltan garras Pero no sueltan alas ¿Por qué soltan siempre El mismo diseño, coño? Vale, vamos a ver Vamos a hacer el diseño Ahora vamos a vender cosas Pues sírveme Y vamos aquí Modo entra Los dos Este La verdad es que Este sí Ya no lo quiero Y Toma el alita 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 Pero sí, por fin Voy a poder hacer Una de las cosas Que tenía ahí Guardada Desde ese tiempo Tu transacción Es más apreciada Cuidado Cuidado tu mano Mi amigo Pues nos vemos amigo Ahora sueltan más alas Coño Ahora se sueltan las alas So Aquí el camino hacia abajo Vamos a ver Que es Yo paso de todo Amigo Ah es por acá Vámonos Que tenemos por aquí Y allí como paso Hola como paso aquí Hola como paso ¿No? Será para devolverme Oh miren Miren como me están campeando Aquí No 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 me campeen Asquerosos 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 Estos están así Como subiendo Ah pues No quedo ahí A ver So Voy a tener que entrar Por el otro lado Me parece a mí Veamos Vamos Hola 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 Yo sabía que estos bichos Me iban a dar las alas Hola Por aquí Acá Y Obvio no A ver A ver No 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 Quietos 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 Estoy bien A ver Que aquí Todo bien Así es Por aquí voy a poder pasar recién A ver Se dan las abastecinas Grazie mille Y ahora por aquí Toma ya Toma ya Como mueren De un golpe Wow Creo que me soltaron algo Que no tenía Quiero saber Quiero saber Donde conseguir las cosas De cieno Por favor Todo lo que quiero Bajamos Wow Esto ya parece Parte de las cabañas Muchas bombas Ustedes ya no me interesan Ustedes ya no me interesan Vamos a ver Creo que las bombas son simplemente por iluminación Porque al parecer no las pueden ir citando Y aquí hay algo No me estoy rastrando la cabeza No me molestes Por favor Señor golem Ustedes tampoco Ustedes tampoco Vale Gracias ¿Qué hay aquí? Mierda Me cago en los bichos Me cago en los bichos Doblemente ¿Qué tenía yo Que curaba el silencio? Esto curaba el silencio ¿No? Sí Ahí me van a silenciar a Fister Coño A ver Vamos por aquí Ah Yo le dije Que escuchaba algo Vamos a ver Si puedo abrirla Veamos Dale Vamos Hoy estamos Hoy es un día de liberación Tengo tiempo Tengo tiempo todavía Si todavía me quedan 12 minutos Bien Lo abrí Al lado Al lado Abajo Al lado Al lado Abajo Y tenemos Y tenemos Oh Este es más pato Oye Ya había rescatado Un pato músico Ahora hay uno rojo A ver A ver A ver Ustedes 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 Por aquí Por aquí Voy a continuar Voy a continuar Voy a hacer lo que está Adelante Que es hacia arriba Y con eso terminamos Porque yo creo que ya llevamos bastante tiempo Y tiempo de sobra Como para misiones Mierda Me cago en este pájaro Este mierda No son ni pájaro Eso Vamos a continuar Creo que estoy Bien enfocado No lo sé Me voy a acomodar Un poquito Vamos a pasar a la rápida Con la tormenta Así Listo Alto Ahí bestia Muerto Quiero el cieno ¿Qué me da cieno? A ver Dame cieno 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 Quiero cieno Quiero cieno ¿Qué me da cieno? Porque son Trasgos ¿Qué me da cieno? Me pregunto yo Cieno 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 Ah vale Que es aquí Por donde yo puedo subir Justamente por aquí Y tengo Cosas para acá arriba Cuidado Uy Esto está complicado Vale Esto va a ser Tal que Hacer esto Y esto No me deja Cieno Cofre Hola Se me Se me buggeo Se me buggeo El juego No me lo creo Ni siquiera puedo hacer nada A ver So ¿Qué pasó? Tengo que hacer un corte El juego se me buggeo Al momento de que yo intenté abrir un cofre Y la verdad no quiero apurar Falcán de acá Y bueno Yo creo que igual Guardado Yo creo que igual Hemos hecho bastante Entre otras cosas Porque voy a seguir Explodando el mapa después Y O sea No sé El este se me buggeo Ustedes lo vieron Era Me puse a abrir un cofre Pero la La secuencia Para poder abrir el cofre No aparecía Por lo cual Yo no podía Ni siquiera Presionar el escape Como para salir Para hacia atrás Ni nada Tuve que Si o si Cerrar el juego Y volver acá Donde estoy Donde es la última vez que guardé Pero En serio Yo me siento Un auto save No era exactamente Un auto save Vale Yo le di para guardar Pero en sí Ahora Bueno Yo Me siento conforme Con lo que dice Yo creo que aquí voy a dejar El capítulo Para no Ok ya Le voy a intentar Abrir el cofre Me quedan Ocho minutos Además que lo abro Supongo Vamos a intentarlo Si se me pega de nuevo Bueno Si el juego se me Buggea de nuevo Le voy a echar la culpa a nadie Ok Así que si se buggea de nuevo Ya saben de quién es la culpa Me quité la bufanda Porque ya me estaba dando Demasiado calor por la bufanda Aunque claro Tampoco es como que tenga Muy bien la garganta Vamos a continuar A intentar abrir Su dicho cofre Porque es un cofre Más encima Que está Como que Oculto Wow Entre Dame todo Entre No No puedo pasar aquí así Bueno A pasar así Ya fue A un lado A un lado A un lado Ahora sí puedo Está Aquí arriba Metido Y tengo que pasar Con todo Y este Viento Molesto Vamos Dust Vamos 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 No Mierda Ahora sí Dale Perfecto Sube So Este es el cofre Este es el cofre Así que Vamos a ver si esta vez No me No me buguea Vale Bien Bien Ahora se sale Arriba Abajo Abajo Y al lado Eh que se me van las cosas Una piedra de reanimación Eh se rumoría que esta piedra es de un solo uso y es capaz de reanimar un guerrero caído Una segunda oportunidad por así decirlo Suéter cálido Me baja mucho pero a ver dice Suéter cálido Tejido a mano usando la mejor lana de oveja Proporciona calor y una mayor protección Espera Si es Miller Y vale Oh Oh Vale 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 Eh voy a seguir un poquito más hasta el siguiente save Y ahí lo voy a dejar porque así al menos puedo saber en donde me quede y seguir investigando Esta parte del bosque de abadis porque aún me quedan unas cuantas cosas que investigar En el mapa a las cuales no podíamos acceder y ahora sí Vamos a pasar Es que paso con la tormenta Daz y es prácticamente muerte de solución por todos lados Eh vale a ver Quisiera ver un poquito el mapa para saber donde estoy metido Vale Me va a hacer el save Porque soy así Sigue Desgraciado Sigue avanzando Daz Sigue avanzando No te preocupes Eh puedo entrar por aquí sí Pero Necesito seguir por el camino de siempre porque si no No voy a poder A un lado todo el mundo Solo quiero avanzar Gracias ¿Estoy aquí? Sí Bueno puedo guardar arriba al menos Aquí hay un cofre Que ya lo habíamos agarrado Creo que por aquí No creo que no hay nada por aquí La gente muerta de antes ¿Qué es? Mira poboda ¿Ah? Mira poboda ¿Cómo? Mira poboda Sí No me gustaría ¿Por? No me gustaría Yo ya dije después de verme Después de completar el juego yo voy a ver nuestro campeón A ver cómo reaccionó Porque Porque sí Porque Quiero ver cómo reaccionó Ante la historia ¿Queda tiempo? Sí Sí Voy a guardar ahora Tranquilo A ver Aquí en medio de toda la gente Sí Aquí De hecho voy a despejar primero Vamos a Guardar Despejamos 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 Gracias Y ahora sí Guardado Dejamos pausado Antes de que me ataquen Aquí vamos a dejar el episodio Quedan unas cuantas cosas por explorar Si me permiten ver en el mapa Nos queda ir directamente hacia arriba A tope Y sería eso creo Pero bueno Vamos a dejar el capítulo acá Espero que les haya gustado Tal vez no seguimos mucho con la historia Como varios querrán Pero entiendan que yo quiero completar el juego Al 100% Y quiero Ver que hay por recorrer todo el mapa Así que nada Gracias por ver el episodio Y espero que nos veamos en el siguiente Jeep ¡Fuera! ¿Qué te decía? Ella no sabía Que estaba a ir a la abierta a nuestros padres ¿Pero decir ¿Pero? ¿Pero cómo? ¿Qué está pasando aquí? Yo Recuerdo ahora Pero ¿Cómo?